¿Quieres hacer contacto conmigo? ¡A su puta madre! ¡No mames Juanita! Dice, se llama José María Mercado, lo encontraron muerto en un barranco. ¡Ay cabrón! ¡Ah no mames! ¡Neta! ¡Ey! ¡Ay la verga güey! ¡A la bestia! ¡No mames! ¡No mames! Como si se hubiera aventado, me cae de madre que lo... Muy bien, Juanita buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, pues ya esperando empezar, yo estoy ansiosa. Ha habido muchas manifestaciones desde que nosotros llegamos. ¿Qué fue esa madre güey? Grito. Como un grito va. Muchas manifestaciones gente. Oye. Espérame Juanita, ¿viene lámpara? ¿Vendrá el policía? ¿Sí va? Sí. Ok. Pues ha habido muchas manifestaciones ya desde que yo llegué aquí, por eso ya tengo mis inciensos prendidos desde hace rato, está fuertísimo aquí, pero vamos a ver qué es lo que, a ver si alguien, alguien quiere hacer contacto conmigo porque hay muchísima gente, esperemos que alguien de todos quiera comunicarse conmigo. Ahí está, amigos, ahí está Juanita, Juanita, tu página, número de teléfono, por favor. Claro que sí, mi página es Bruja Juanita Hijada de la Muerte, recuerden, es única página y mi número de teléfono más cincuenta y dos cuatro sesenta y cuatro dos cero cinco seis nueve cinco seis. Ahí está el número de teléfono de Juanita, amigos, página para quien se guste poner en contacto con ella, este, pues lo hagan, se pongan en contacto, pónganse en contacto, cualquier tipo de trabajo, lectura, amigos, que ahorita, amigos, les podemos decir, y no, gracias Cintia por tu nación de estrellas, no lo decimos nosotros, lo han dicho ustedes, ustedes mismos, amigos, ahorita, en este momento, amigos, la bruja más acertada en México, Juanita, la hija de la muerte, la que más resultados ha dado, amigos, la que más resultados ha dado, ahí está, quien guste, quien guste contactarla, está el número de teléfono, ahí la moderación le está poniendo, cuatro seis cuatro dos cero cinco seis nueve cinco seis, el número de teléfono, gracias Juanita. Gracias. Vamos a darle, vamos a darle Juanita, cuando tú digas. Voy a pedir permiso, este como es un lugar especial, y dado todo lo que pasó aquí, solamente voy a utilizar el agua preparada que yo traigo, porque es el agua exorciada, el agua bendita, lo que necesitamos en este lugar. Y ya después, pues a ver si pueden comunicarse conmigo. Mi nombre es el Padre, el nombre de Dios, mi nombre es el Padre. Te pido permiso para hacer contacto con todos y cada uno de los espíritus que están aquí, si alguien quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer, solamente venimos a ayudar, vengo en paz, vengo en son de paz, a tratar de comunicarme con ustedes, a darles alguna ayuda, si es que así lo quisiera. Te pido, Madre Santísima, esta noche de Santísima Muerte, que bajes y nos ayudes y nos acompañes, cúbrenos con tu bendito maldito, habla a todos los espíritus que se encuentran aquí presentes para que se levanten. Hoy en este día, si alguno quiere hacer un contacto conmigo, lo puede hacer, estoy dispuesto a fijarlos y ayudarlos, los padres, los hijos y los espíritus que están aquí. La gente le va a preguntar a Juanita, que dice, era a base de... Sí, tiene mucho que ver, pues vamos a empezar. Vamos a darle amigos, le van a compartir. Amigos, dicen, dicen, pónganse truchas con las, con las, con las psicofonías, dicen que aquí guardan esos sonidos que en ese tiempo se liberaron en las batallas, dicen se escuchan carretas, se escuchan voces, muchísimas cosas. Entonces, truchas, truchas ahí amigos, truchas. Hola. Buenas noches. Un grito. ¿Eso fue un grito, no? Sí, 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 sí. Pero son gritos de dolor, no son gritos normales. Se escuchó un grito y como si... Lamento, güey. Un grito, como si no lamento, güey. Como... Ay, perro. Espérate, ruso. Sí, sí, sí. Ay, güey, ahí había alguien parado en la ventana, güey. Ey. ¿Escuchas? Cabrón, Juanita. Mira, 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 Juanita, 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 Juanita. Aquí en la orilla, en la orilla, en la orilla. La ventana, en la orilla. En la orilla de esa ventana, en la orilla, en la orilla, en la orilla. A ver. ¿Quién eres? Está empezando a llover, amigos. Está empezando a llover. No pasa nada, no pasa nada. Nos mojamos. Hola. Buenas noches. No mames, ahí pasó. Ahí pasó alguien, güey. No mames. A ver, espera, Juanita. Hola. No mames, güey. Juanita, ¿puedo correr? Adelante. Ok. Vénganse, morros. No mames, güey. Pasó alguien aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo mire. Uy, yo también lo hago, güey. Se vio alguien clarito, Juanita. Ojalá ustedes puedan llegar a verlo. O si podemos llegar a escuchar. Pero hay dos que se están arrastrando. Es como si estuvieran muy lastimados. Y se están arrastrando por su vida. Yo escucho, bueno, escucho que arrastran algo, Juanita. Sí, pero estaban aquí, andaban aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te puedo ayudar. Si necesitas ayuda, yo puedo ayudarte. No mames. ¿Qué? ¿Son como voces? Son voces. Son voces. Allá para donde se vio, para el fondo vamos, Juanita. Ahí se bote, me asustó. Me asustó. Dale. Dale para allá, dale para allá. Para acá. Puedo ayudarte. Pero dime quién eres. No mames. Hola. ¿Qué pasa, Mali? No, yo voy a salir con un grito. Hola. ¿Quién eres? Puedo ayudarte. Para allá no hay manera, Juanita, ¿eh? Sí, ¿no? Puedo ayudarte. Ay, güey. ¿Hola? Oye, yo escucho con lamento. Sí. ¿Hola? No, para acá no, Juanita. Vamos. Vamos a empezar. Se escuchan muchas cosas. Se escuchan muchas, muchas. Puede ser de todas esas cosas que se han quedado aquí atrapadas, Juanita. Todas las personas que murieron aquí. Todo lo que hubo, tanto dolor, sufrimiento. Lo que se ha quedado en estos lugares. Incluso hay muchos que todavía sienten que siguen en batalla. Espérame, Juanita. Hola. Buenas noches. Hola. No mames. ¿Lo están viendo? No mames. Esa madre no tiene rostro. No tiene rostro. No está pisando, Juanita. Está flotando. Hola. ¿Lleva algo en la cintura, Juanita? Sí, sí. No mames. No mames. A ver, vénganse, morros. Buenas. Hola. Buenas. Buenas noches. ¿Era aquí, no? Aquí no. No mames. No seas mamón, güey. Estoy contigo contigo. ¡Ah, la bestia, Juanita! No, no. Sí, güey. Ahí yo miré, güey. No mames. Es correcto, Ángel Díaz. Es correcto, es correcto. Juanita. Juanita, Juanita. Dime qué te pareció que fuera. Yo lo vi clarito, ¿eh? Yo lo vi... Mira. Estoy erizo. Es que yo ya lo he visto aquí, Juanita. Neta. Sí, es un monje. Venga. Ven. ¡Puta! La madre. No mames, aquí arriba, güey. Aquí, 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 aquí. ¿Hola? Buenas noches. A la bestia. Apenas dije que no es muy... Un monje y se escuchó aquí. ¿Puedo jugar? Bueno, no se puede subir porque está cerrado, amigos. Y hay que respetar que esté cerrado. Puedo ayudarte. Justo cuando dijiste eso, Juanita. Que era un monje. ¿Dónde quién eres? ¿Quieres hacer algún contacto conmigo? ¿Hola? ¿Hola? No me deja, no me deja, no me deja hacer contacto con él. ¿No te deja? Dime tu nombre. Dime tu nombre. No. ¿Es la santa, no es la santa? No, 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 no. No, no, no. Eso no era la santa. Eso no era la santa. Yo puedo ayudarte. Si quieres hacer algún contacto conmigo, lo puedes hacer. No. ¿No? No. No me deja. Me dice que no somos lo mismo. ¿Qué, qué? Somos lo mismo, pero yo no le estoy diciendo que soy lo mismo que él. ¿Cómo que no somos lo mismo? Que no somos lo mismo. Yo lo que trato de entender, porque me confunde mucho, pero lo que yo trato de entender es que creo que se refiere a que no tenemos las mismas creencias. Obviamente, por lo que él era. Ah, o sea que no, no. No me deja comunicarme con él porque dice que no tenemos las mismas creencias. Porque no tiene las mismas creencias. Pero, ¿cómo? Ok. Hola. Hola, te contestaron. Te contestaron hola. Te contestaron hola. Puedo comunicarme contigo. Hola, ¿otra vez? Pero este no es él. ¿No es él? No. ¿Quién eres? Estoy escuchando muchas cosas. Estoy escuchando muchas cosas. ¿Quién eres? Buenas noches. Queremos verte. Déjame hacer contacto contigo, por favor. Puedo ayudarte. ¿Quién eres? No tengo las mismas creencias, pero puedo ayudarte si me dices quién eres. Hola. Ay, no mames, ruso. Juanita, ¿ahí está? A ver, vente, 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 vente. Véngase, 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 véngase. Bestia, güey. Clarito lo mire. No mames. Estaba clarito aquí, pa. Dime quién eres. ¿Viste? ¿Qué pedo? Iba para allá, Juanita. No, hombre. Iba para acá, era. ¿Ves? Para acá. Sí, iba caminando hasta ese rincón. No mames ¿Quién eres? Hola Déjame hacer contacto contigo por favor Ay güey ¿Estás bien? ¿Estás bien Roso? Sí güey, lo más carajo ¿Este? Ey Escucho, hablan en un idioma diferente Qué pedo Pero no voy a lastimarte Se escuchó que hablaron así Eso es como otro dialecto diferente Nada más me duele mucho, mucho la cabeza Neta Déjame hacer contacto contigo por favor Yo puedo ayudarte Pero permíteme hacer contacto contigo Dame tu permiso para hacer contacto contigo Solamente quiero ayudarte Lo único que me mostró Es como Es que me confunde mucho Escuchan golpes Escucho como golpes Pero lo único que me mostró Es como Hace cuenta que sentí como que voy cayendo Como que voy cayendo en algo que no tiene Como fondo, como fin Como que voy cayendo en algo Pero no me deja Me confunde demasiado Y por eso me duele muchísimo la cabeza Pero es como si Me mostró como si hubiera caído Ahí murió Ahí murió Pero me muestra como si hubiera caído Pero no me deja ver dónde No me dice cómo se llama Nada Solamente me muestra eso Que es como que va cayendo 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 Juanita 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 Ahí está En la orilla En la orilla En la orilla En la orilla Hola ¿Lo viste? Sí Ahí estaba en la orilla parado A ver sal Juanita Déjame ver Ahí estaba en la orilla parado Ahí estaba en la orilla parado Lo vi clarito ¿Eh? ¿Te muestra que va cayendo Juanita? ¿Cómo que va cayendo? ¿Cómo que va cayendo? Sí, alto, alto, alto Va cayendo Y de repente pega en algo Ay, Juanita Me ando cayendo Soy yo Hola Le digo que me deja hacer contacto Y no quiero Me empieza a doler la cabeza Es como O sea, se mira Nada más me mostró esto Que murió Pero como que cayó Como que cayó Ajá Por decisión propia Pues haz de cuenta que yo me paro En algún lugar Alto Y me arrojo Así Así me hizo sentir Así te hizo Mucho la cabeza Pero es como que pego 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 Pero sigo cayendo 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 Así me hizo sentir Y no quiere No quiere decirme quién es No quiere hacer contacto conmigo Pero es algo malo Juanita ¿O qué? No ¿Escuchaste? No mames No mames Se escuchan muchas cosas amigos Muchísimas cosas Juanita Hay otros que me piden ayuda Que son los que se están arrastrando ¿Los qué? Los que se están arrastrando Ajá Fueron como aquí Pues ahora sí que los de la batalla ¿No? Que quedaron como entre vivos y muertos Y se arrastraban por su vida Hay dos De ellos aquí ¿Dos? ¿Se pueden manifestar? Hola Allá corrió alguien ¿Eh? No mames ¿Al fondo? Sí, allá para los baños güey Sí, sí, sí Nos dijeron que no había policías acá arriba ahorita ¿Verdad? No No Estaba solo Dijeron que estaba solo Está solo amigos Eh Humanos está solo De espíritu Sí, sí, sí Y quiero que sepas que en los baños Juanita Se pone Bueno Sí, dicen Los policías Hola Dicen los policías Se pone Bélico Se pone bien bélico No sé No quiere hacer contacto conmigo ¿No quiere? No No me deja Juanita Déjalo No mames Ahí está Hola Déjalo No mames Ahí está Hola Solamente quiero platicar contigo Hacer contacto ¿Dónde está Juanita? Viste eso Quiero ayudarte ¿Dónde está? Con una pared O entra a la puerta No mames Espérense Pásense morros Pásense Pásense El grito wey Se escuchó un grito Hola Ahí están ellos amigos Ya voy a entrar ¿Hay alguien? Quíteme hacer contacto conmigo Mamis wey Hola Los gritos Se escucha Juanita Aparte de eso Se escuchan Gritos de niños Sí Porque pues había niños Había niños Desgraciadamente Fueron muchas familias Que fueron destruidas Aquí no solamente vivía Como el personal Tú sabes que el personal Desde tiempos Desde años Toda la vida Se han traído Sus propias familias Ajá Entonces no eran nada más Personas adultas Las que vivían aquí Hola Están muy arraigados A este lugar Demasiado arraigados Demasiado 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 Es que tiene muchos años Juanita Muchísimos Miren amigos Yo En una ocasión Yo vine aquí solo Ese monje Ese monje Amigos Dicen Es que no me acuerdo Banda de San Blas Ayúdenme Ayúdenme Con eso el monje Porque tiene un nombre Juanita Ajá Ese monje Tiene un nombre Porque No hemos sido Los únicos En captarlos Hay mucha gente Que lo ha visto No de ahorita Juanita Desde hace Muchos años Ajá Pero un montón De años Siempre que hablamos Del monje Se pone en manifestación Sí Siempre que decimos Del monje Es que no quiere Que digamos Quien es No quiere Que contemos Su historia Lo que pasa Es que cuando Cuando nosotros Por mano propia Por decisión propia Terminamos con nuestra vida Pues eso está mal Imagínos Oye ¿Se escuchan como pan? ¿Por qué sobrás? Sí Imagínos una persona Relicción Yo también Güey Pero no quiere Me confundo Me confundo Muchísimo Él dijo No me siguió bien La historia Hermano Tengo mucho Que no leo La historia De 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 este monje Tengo mucho Pero tiene un nombre Alguien que me diga Alguien Que me diga No mames Son un chingo De voces Hijo ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Atrás de ti ¿Lo viste? Atrás de ti Como que miré Que pasó algo ahí De neta Güey De neta Güey Te lo juro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En frente Ey A la bestia No mames No mames Junta ¿Qué pedo? No sé güey Ay güey No seas mamón ¿Qué fue eso? Que no quiere No quiere que hablemos de ahí A la bestia Estamos preguntando Que el nombre Que nos digan el nombre Porque teniendo nosotros El nombre Podemos ayudarlo A ver Pero me Juanita Ape Este Bloquíenme Ape A ver Aguántame Juanita Primero Este A ver Gente de Facebook De YouTube Perdón Gente de YouTube Que es nueva Ustedes pueden creer O no creer Aquí no se Aquí no No les decimos Si creer o no creer Ustedes son libres De formar su propio Quiterio Se escuchó ya De formar su propio Criterio Cada persona Es individual Y pueden creer O no creer Se vale Pero Si Si piensan Aunque están En otros chats Que pueden y venir Y poner las mamadas Y hacerse los chistosos Y los directores De escena Les invito A los que están ahí Que pasen mucho A chingar a su madre Porque aquí si los vamos A mandar al chorizo Así es que Quien se quiera Quedar Puede creer O no creer Pero quien no Ya saben a donde ir Ahí se los encargo Moderación Porfa Derechitos Porque como chingan Si Se creen directores De escena Y se hacen los chistosos Si quieren atención Díganle a su chingada madre Que se las de Aquí no se las vamos a dar Vámonos Juanita No mames Se escuchó como un Quejido Como quejido Pero de hombre Loco Escuché Como de hombre Si Como un No sé Si así Así Hola ¿Por qué no Dejas Que nos acerquemos Yo puedo ayudarte ¿Por qué no Hey Dijeron Hola Escuché clarito Hola Juanita Puedo ayudarte A ver Espérame Juanita Eligio Yo creo Se fue a investigar Dice Se llama José María Mercado Lo encontraron muerto En un barranco Ay cabrón Ah no mames Neta Ey Ay La verga A la bestia No mames Como si se hubiera aventado Me cae de madre Que lo escuchamos A la bestia Irán amigos No mames José María Mercado Bestia Cuando dijimos El nombre Se escuchó Como si Como si Se hubieran aventado ¿Eres tú? José María Mercado No mames Juanita Neta Se escuchó Clarito Ay wey Se escuchó Clarito Justo Cuando dijimos El nombre Amigos Díganme Que si Lo escucharon La neta José María Mercado Yo quiero ayudarte Eres tú Como que no le gustó Es cierto Juanita Que no le gustó Que le llamáramos El nombre Mejor Evitemos nombres Hola Ey Ahí está Juanita 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 Aquí en la orilla Aquí en la orilla En la orilla Aquí en la orilla Aquí en la orilla Ahí está Hola No mames Ahí lo vi Clarito Ey Lo vi Clarito Ahí en la esquina ¿Eh? Si no quiere No mames Bestia Déjame ayudarte Juanita A ver Espérate Espérate A ver amigos ¿Están de acuerdo Que Espérame Eligio Me imagino Que fue a leer Oh ¿Escuchaste? Si Otra vez Es que la historia Está disponible Para todo el mundo Me imagino Si Es que ese es el nombre Juanita Es el nombre Pero cuando tú lo repetís Es el nombre Que le dan a ese monje Ok Es el nombre Que le dan a ese monje Es que Se ha visto bien clarito Juanita Hola Hoy en cuanto lo escuché Y es que está súper arraigado Pero él Él dice que Ya ves que te deseo Que nada más me enseñaba Como que me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Y dice que lo encontraron En A ver Espérate Ah En mi camino Carretas Como carretas ¿Era? Si Clarito Espérate 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 Oye Como muchos caballos Yo escucho como si fuera carretas Si Si Hola 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 ¿Qué se escucha aquí Juanita? Se escucha Akira 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 ¿Qué no está pasando? Se escucha en esta parte Como si estuvieran pasando Enfrente de nosotros Como si estuvieran pasando Enfrente de nosotros Puedo ayudarte ¿Qué se escucha aquí? Hola Y es que está todo aquí No hay No hay donde Pasar Bebe 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 Está todo Todo Hacia abajo Se escucha Para empezar aquí No Se escuchaba clarito Ey El aire otra vez aquí Juanita Ey Un morro Yo sigo escuchando un niño A mí me digan lo que quieras Pero yo sigo escuchando un niño Se escucharon carretas Pero claro Oye No mames Un morro Es un niño A su puta madre No mames No mames Juanita Bestia Ay wey Estaba al lado mío Wey Estaba al lado mío Allí No mames Regresense No mames Espérense Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Te lo juro que ahí estaba Wey Allí adentro hijo Ay perro Guacha Ay ya me cagué Aquí estaba Loco Aquí Donde está Fer Wey Donde va Fer Wey No Fer Ahí estaba Hijo Si Yo lo vi Wey Puta madre Wey Lo vi Clarito Wey Es un monje Juanita Es un monje Deja de hacer contacto contigo Gracias Lalito Ay wey No mames Ay wey A la bestia Me cagué Juanita Machín Ay cabrón Ahora wey Me asustas De por si Ando cagado Pinche ruso No mames Puta madre Me asustaste Wey No ¿Por qué wey? Ah Espérate 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 Es la sombra O ya ando cagado Wey No es la sombra El pilastrón Wey Ay wey Por aquí Juanita Le dieron la vuelta A Cira ¿Por aquí? Si Si Que su patrón De aquí Lleva su trucha Wey Su madre Ah la bestia No me bloquees La comunicación No mames ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Venga Es el padre Y un niño Juanita Lo que yo noto Muy marcado O sea ya estaba No mames No mames Espérame Voy Voy para allá Juanita Contigo No te debo No 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 es Es una barda Wey Una barda Una barda ¿Qué pasó? Estaba alguien sentado ¿Estaba alguien sentado? Ey ¿Tú lo pudiste ver? Ajá Ay sí Como putas no wey Te digo Son voces wey Se escuchan voces Bien machín wey Pero no me deja Pero no me deja Pero no me deja comunicar Ni me deja Ni deja que los demás Se comuniquen Gracias Lalito Hola Deja comunicarme contigo Yo lo vi en una vez Juanita La primera vez que yo lo vi Lo vi aquí adentro Que aquí antes Si ustedes recuerdan No se podía entrar Juanita Era un cuarto cerrado Aquí adentro Y yo no puedo entrar Pero lo vi por una ventana Por una ventana Por Ay hijo de su perra Mane de repente No se si ande cagado Juanita o si lo este viendo Por donde quiera Porque anda por donde quiera Este Aquí lo vi Hola Y lo vi allá Y lo vi allá Pero aquí lo vi por primera vez Ahí De esa De esa puerta Hacia acá lo vi Juanita Dale Dale por ahí Aquí era donde no podías entrar Aquí era donde no podías entrar Porque había Cosas aquí Había ventanas Había todo eso Entonces no podías entrar A este lugar Manuel Salas Manuel Salas Que hablo muy sucio Uy hermano No me va a escuchar en la cama Y no te enamoras A ver apaguen sus luces Hola ¿Puedes manifestarte? Vámonos sin luz Si ven no Por lo menos quiero hablar contigo Entablar una comunicación Trucha aquí eh Ay wey Pensé que estaba Relampagueando Algunos de los focos Pero son los relámpagos Son los trenes Pinche ruso Me asustas wey De que te pones A la mía wey Me asustas bien machín wey En los baños dicen Juanita Vamos a ver Si Aquí eran los baños ¿Eh? Aquí eran los baños Ahí eran los baños Si ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Por aquí? Si No me escuchaste Escucha Ay wey ¿Hay alguien? Hola Muchos lagarticos Nada más Pero mucho Si le tiene miedo A los lagarticos Gracias Lalito Gracias Lalito ¿Te lo hiciste que andan en el techo? Y abajo Hola Muchos lagarticos Cuidado Cuidado Hola No pasa nada No se hace nada ruso No se ha escondido No wey Pero no está tocando Los acuerdos wey Hola ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah no mames ruso Me asustaste en el espejo Tú wey No mames tu amigo Me ando asustando solito Juanita ya me ando asustando solito Ah la bestia ruso Este wey me anda asustando mucho Juanita no traerá el ¿Dónde? 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 ¿Dónde Juanita? ¿Dónde Juanita? ¿Dónde Juanita? ¿Dónde? Hola ¿Lo viste? Sí Estaba aquí Siempre que nos seguimos No se deja Hola ¿Ahí hay alguien? ¿Ahí alguien no es el cañón? No ¿O hay alguien en el cañón? A ver ¿Hay alguien en el cañón? Sí ¿Hay alguien en el cañón? A ver ¿Hay alguien en el cañón? Sí ¿Verdad que sí? No mames Clarito Juanita eh Aquí era en este cañón Había alguien parado Como agarrando el cañón ¿Te acuerdas que te dije Que estaba alguien sentado Acá de este lado? Y estaba también junto a un cañón Junto a un cañón Sí pero ahí Aquí está Mira Clarito Clarititito Permíteme hacer contacto contigo A la bestia Juanita son un chingo de voces Pero muy marcado un niño Juanita ¿Por qué un niño? ¿Por qué un niño? Bueno La transmisión sigue Juanita ¿Vas a seguir con Kevin? Yo creo que dejamos Dejamos ¿Qué pedo? Es que de repente escucho Ese grito que escuchamos Cuando dijimos su nombre Que se escuchó como si se hubieran arrojado a algún lugar Lo encontraron en un barranco Eso no lo dijo el hijo y ahorita Me quiero imaginar Que a lo que estás diciendo tú Él se aventó de un barranco Lo aventaron de un barranco ¿Alguna de las dos? Sí ¿Tú qué puedes percibir? ¿Se aventó o lo aventaron? No, no, no Yo percibo que él se aventó ¿Se aventó? Porque yo cuando me paré Que lo estoy viendo Es como si yo me hubiese aventado Tú sola Ajá Pero no te dejó ver más No me dejó ver más Es que me confunde No quiere No quiere que hagamos una comunicación ¿Qué dice? ¿Que por tus creencias? Que por mis creencias No sé No, mamá Dice que por mis creencias Los niños ¿Dónde, dónde? Apenas decimos de las creencias De lo del baño De lo juro, eh Y ahí está ¿Neta? Apenas decimos De las creencias Apenas decimos algo de eso De su nombre De las creencias De todo eso Es que él como que resguarda Él sigue resguardando este lugar Sí Él sigue resguardando este lugar No me deja ver ¿Por qué no te quieres dejar ver? Si no me mal Viajo, Juanita Aquí se metió una sombra Aquí Aquí, ¿ira? Sí, es que Una por todo Ahí se metió Apenas decimos De que queremos comunicarnos Y no Sigo con el Haz de cuenta que traigo al niño Juanita Ajá Traigo al niño En la pinche oreja Bueno, nos venimos para acá Despedir, morros Para Para Dejar a A Kevin Eh Juanita Te encargo eso No seas mala A ver si logras Hacer contacto En la transmisión de Kevin Sí, sí, sí Porque Se me hace muy marcada Los gritos de los niños Muy O sea, un niño Una niña No sé Pero se me hace muy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Clarito ¿Niña? Es que es muy marcada Hola Kevin Es muy marcada La 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 ¿Cómo se llama? La 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 manifestación De De los niños Es muy Demasiado Muy insistente Muy insistente Juanita Muy No sé Si Quieran algo No sé Si Voy a tratar De hacer Comunicación Contacto con ellos Lloraron No le pusimos No le pusimos mucha Tensión Obsesión paranormal Sigue Juanita Transmitiendo obsesión paranormal Amigos Muchísimas gracias Juanita Muchas gracias a ustedes Chicos Acompáñenme Vámonos Toda la familia De Unra Blog De Menores MB Y de Virus MB Acompáñenme A seguir esta transmisión Con obsesión paranormal México Ok Dice Dice Eligio Juanita El ejército Lo tenía Acorralado Y él se tiró Al barranco Él se tiró O sea Que Cuando dices Otra vez ¿Qué pedo? O sea Cuando decimos De eso Yo sentía Como si yo llegara Y me aventara Era lo que me dejaba ver Pero me confundía Me confundía Y me confundía Entonces sí Sí fue esto Lo que me mostró Amigos La página de Kevin Está etiquetada Obsesión paranormal México Gracias Juanita Número de teléfono Y página Por favor Mi página es Ruja Juanita Hijada de la Muerte Es única página No tengo más Y mi número de teléfono Más cincuenta y dos Cuatro sesenta y cuatro Dos cero cinco Seis nueve cinco Seis Para todos los que quieran Comunicarse O contactarme Ahí está amigos Página y número de teléfono De Juanita Para quien guste contactarse Lo vi otra vez Yo ahí Yo lo vi en aquel Y como También como si hubiera pasado La sombra ahí En la luz Juanita Sobre la luz ¿Verdad que sí? Ahí como que se interrumpió La luz Bueno pues ahí está Juanita amigos Muchísimas gracias Juanita Gracias Vamos a despedir Nosotros acá Morros Para no interrumpir A Kevin Gracias amigos Gracias Ahí está Ahí está este fuerte Conozcan este fuerte Conozcan este fuerte Amigos de la contaduría Muchísimas gracias A la gente A la administración A las autoridades De aquí De San Blas De verdad Muchísimas gracias Se siguen en obsesión paranormal Mil gracias De todo corazón A la gente De San Blas A las autoridades Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Yo les agradezco Porque Durante Durante Tres años Ya amigos Durante tres años Llevo transmitiendo Este fuerte Tres años Que llevo transmitiendo Este fuerte Amigos Nos han prestado Todas las atenciones Se han portado con nosotros Siempre de la mejor manera Yo les agradezco mucho Vengan a visitar San Blas amigos Prendan luces 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 Prendan luces